¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo video más de FEMOVIL. El día de hoy, como les dije en el video anterior, vamos a realizar el sorteo de la liga, de la nueva liga que vamos a crear. Como dije en el video anterior, tenían que dejar en los comentarios su usuario, solamente su usuario, no ningún general ni nada de eso. Entonces, quienes hayan cumplido con ese requisito, solamente dejando el general, entrarán al sorteo y quienes no, pues lastimosamente no. En la mañana, hoy en la mañana, después del mediodía, como había dicho, empecé a responder los comentarios dando un número. Ese es el número con el cual van a participar y con el cual vamos a realizar el sorteo ahora mismo. Antes de empezar, decir que se vienen los TOTI. Primero una imagen para que la vean. Ahí está, como lo vieron, se vienen los TOTI también a FIFA MOBILE. Realmente no se sabe cómo va a ser los eventos, van a ser eventos flash, no se sabe mucho. Solamente nos informan que, nos van a decir cómo va a ser antes de que se entregue, más bien antes de que se dé el once ideal el día lunes. Así que hay que estar pendientes y veremos qué nos traen los TOTI. Ahora sí, vamos a realizar el sorteo. Muy bien, y aquí estamos de una manera sencilla de realizar el sorteo. Como vemos, números a partir de uno hasta ciento treinta y ocho que han sido las personas que han dejado su comentario con su usuario. Y pues ahora sí, vamos a empezar con las personas que van a entrar en la liga. El primero, setenta y ocho. El segundo, ciento treinta y uno. El cincuenta y tres. El ciento treinta y ocho. El ciento quince. Siguiente, noventa y siete. Siguiente, treinta y uno. Siguiente, veintiuno. Siguiente, veintiuno. Siguiente, veintiuno. Cincuenta y dos. El cinco. Veinticuatro. El cien. El noventa y tres. Ahí está. El ochenta y seis. Ahí está el treinta y dos. Setenta y cinco. 80 119 58 40 Y nos quedan las dos últimas personas 65 Y el 92 Ahí está Ahí está Estas han sido las 31 personas Favorecidas en el sorteo Y pues las que van a entrar En la nueva liga El día de hoy No sé En la noche del día de hoy O a más tardar mañana Comenzaré a invitar a las personas Que salieron en el sorteo Para la nueva liga Así que pues nada Espero que les haya gustado el video El video de hoy, perdón Si es así, suscríbanse, denle me gusta Compartan para nuevos videos de Favile Y nos vemos en el próximo Y... Chau 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 Gracias por ver el video.